Chavales, bienvenidos un día más. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a estar enseñando a abrir una terminal. ¡Estamos! ¡Vamos pa' allá! Bien, pues por aquí estaríamos. Recordad que yo utilizo Parrot, ¿vale? Es el sistema operativo con el que estoy ahora mismo aquí mostrándoos el rollo. Y bueno, pues vamos a abrir la terminal. Yo tengo BCPOM instalado por detrás, así que bueno, puede resultar ciertamente complicado. E igual alguno que otro se pierde, o alguna que otra. Hacemos lo siguiente. Windows, Enter, ¿vale? Y ya estaría.